¿Qué tal amigos? Hoy traemos para ustedes un tema de mucho interés, la lombricultura. Esta es una tecnología que presenta grandes perspectivas para los diferentes sistemas agropecuarios e industriales de Colombia. El manejo de desechos orgánicos es el cuello de botella de los productores y un grave problema ecológico en el país. Háblenos un poco acerca de las funciones de la lombriz. ¿Qué hace la lombriz? Bueno, le voy a hablar la historia, una corta historia de las lombriz antes de entrar en el tema. En el mundo, según la literatura existente, existen más de 8000 especies, de las cuales solo 3500 han sido reconocidas. Y dentro de este gran grupo, solo unas pocas han podido ser utilizadas en sistemas intensivos, es decir, en crianza intensiva o en cautiverio que llaman. Dentro de este grupo, hay una lombriz que se caracteriza, o la que mejor resultado ha dado, que es la lombriz roja o roja californiana que se conoce comúnmente en el medio. La especie es la isenia foetida. Es una lombriz que tiene unas características especiales. Resiste altas tasas poblacionales, es decir, mucha cantidad por metro cuadrado. Trabaja siempre sobre acumulaciones orgánicas. En nuestro concepto, pues no es en realidad una lombriz de tierra, sino es una lombriz de materia orgánica. Es una lombriz que además de eso tiene unas altas tasas reproductivas. Según alguna literatura habla de que puede tener hasta 1500 crías en un año. Nosotros pues tenemos algunas diferencias en cuanto a estos conceptos. Gracias. 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 Gracias.